¡Hey! ¿Qué tal, lindos? A un nuevo video. Hoy vamos a ver la última actualización del EFU Studio Mobile 3, que es la 3.6 y salió el 22 de julio de este año 2021. ¡Vamos a ver! Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en primer lugar en la nueva actualización? Tenemos un plugin nuevo que se llama Spacer, lo vamos a encontrar cuando cargamos plugins. Lo pusieron, no sé por qué, en la parte de filtros, porque no es un filtro en sí, sino es un efecto que modifica la imagen estéreo, ¿sale? Entonces, ahorita lo cargué en el kick. Vamos a escuchar solamente el kick. Cuando tú empiezas a mover hacia la derecha, pues empiezas a tener separación estéreo de ese sonido. Ojo, el sonido ya tiene que tener separación estéreo. Por ejemplo, este kick es 100% mono, entonces no tiene absolutamente nada de información estéreo que pueda separarse. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos un reverb, lo acomodamos hacia arriba, le damos Move Up, y ahora tenemos lo siguiente. Un reverb que vamos a poder separar. Muy bien, ahí pueden escuchar cómo el reverb se está modificando. También tenemos la opción de panear y de cambiar un pequeño delay y de poder modificar el canal izquierdo y derecho. Para generar como un tipo de delay que esto va a incrementar la imagen estéreo. Se va a escuchar más grande el sonido. Obviamente, no se lo hagan de esta forma un kick. Y, claro, tenemos una inversión que puede ser de izquierda, derecha o de los lados. ¿Sale? Vamos a poner la izquierda. O derecha. Aquí no se escucha mucho cambio, pero es cuestión de que ustedes prueben con diferentes sonidos. ¿Sale? Entonces, este plugin sirve para incrementar la imagen estéreo. De un sonido que ya tenga, pues, imagen estéreo. ¿Sale? Sonidos mono, pues no sirve absolutamente nada. Muy bien, después de esto, nosotros tenemos que el compresor que ya tenía F-Studio Mobile tiene una interfaz diferente. Vamos a abrirlo. Ahora se ve así. Tenemos todos los valores acá arriba. Los faders aquí abajo para poder controlar los parámetros. Y tenemos un pequeño gráfico del volumen de entrada y de salida. Y este de GR, que básicamente te muestra cómo está actuando la compresión. Vamos a probar. Aquí ya tengo a menos 31 decibeles, el umbral bastante alto. Y cuando empecé a subir el ratio, podemos ver que aquí ya está empezando a comprimir. Tenemos lo que es la autoganancia. Esta la pueden activar o desactivar dependiendo lo que ustedes quieran. Si quieren trabajar rápidamente, comprimir algo rápido, déjenle en autoganancia para que ustedes no tengan que modificar manualmente lo que es el volumen. Y claro, aquí tenemos nuestro ataque. Tenemos un hold también. Luego tenemos un release. Y bueno, el nivel en total. Aquí, por ejemplo, si no utilizas el autogain, tú puedes subir el volumen para que quede... Por ejemplo, aquí en 0 decibeles nosotros estamos comprimiendo el sonido, pero no estamos obteniendo ningún tipo de volumen. Entonces hay que subirle aquí más o menos lo que calculemos que está perdiendo el sonido a la hora de comprimirlo. Y si no, activamos el autogain y empieza a trabajar. Perfecto. Muy bien, entonces, nueva interfaz del compresor. Esta es la segunda parte de la actualización del EFU Studio Mobile 3.6. Ahora bien, tenemos una compatibilidad mayor con lo que es el soporte de dispositivos de audio. Nosotros podemos hacer estas cosas. Nos vamos acá arriba en Settings y nos vamos a ir aquí. Tenemos la opción de poder hacer grabación de multipistas al mismo tiempo. Aquí lo podemos activar o desactivar. Aquí donde dice Sound Mode tenemos la opción de nosotros activar diferentes opciones si estamos utilizando EFU Studio Mobile en Windows. Ahorita yo estoy utilizando BlueStacks, un emulador de Android, para utilizar exactamente la misma aplicación de EFU Studio que vas a encontrar en Android o en iOS. Y bueno, la siguiente actualización es que tenemos en el navegador de usuario. O sea, cuando tú ya, digamos, importas tus propios samples, aquí en importar, vas a tener opciones como copiar para archivos y folders o carpetas. Y también vas a poder crear canales para que tengas múltiples canales con tus propios archivos. Esto solamente aplica cuando importas tus propios archivos. Por ejemplo, no aplica si ahorita yo voy y añado un audio clip de los que ya tenemos aquí incluidos con EFU Studio, sino que sean tus propios archivos. Como por ejemplo, aparece aquí en mis archivos. ¿Sale? Que puedes crear aquí un folder. Y bueno, si es que tienes cosas aquí adentro de samples, canciones, grabaciones, etcétera, etcétera, te van a aparecer esas opciones que acabo de mencionar. Son más que nada unas pequeñas actualizaciones para hacer más fácil, digamos, el manejo de tus archivos dentro de EFU Studio Mobile. Y bueno, aparte de esto, han añadido pues arreglos de bugs, de problemitas que ha tenido pues el EFU Studio Mobile. Y también pues mejoras para que sea más estable lo que es este programa de producción. Esta actualización es gratuita para todos los que utilizan EFU Studio Mobile, ya sea en Android, en iOS o inclusive si lo estás utilizando en tu versión dentro de EFU Studio. ¿Sale? Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No son muchas actualizaciones si es que digas wow, pero igual así son unas pequeñas mejoras que han añadido a este fantástico programa móvil de producción. Cuéntame qué tal, qué te pareceron estas actualizaciones y sobre todo, cuáles te gustaría ver dentro pues de EFU Studio Mobile a futuro. Yo soy Erick, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones para que YouTube siempre te notifique cuando saco nuevos videos. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Déjame decirte algo. Dale like, dale like, yeah, yeah. Dale like, dale like, mmm, mmm. Dale like, dale like. Dale like, suscríbete ya. Deja tu comentario aquí abajo en el chat. Te dejo un link pa' que le des click. Perre, quen, quen. Dale like, yeah. Yo, ya, 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 ya. No, yo, ya. Ch Au, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo. Tamplas menos, la que esta. Le do, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ried, ya, ya, ya. laجed brúe. Gracias por ver el video.